Bueno, Randa, ¿qué significa dentro de su trayectoria este título que logra en el bicampeonato del torneo Copa? Pues es muy importante para lo que nosotros buscamos. Nosotros en todo momento fuimos honestos que queríamos este título, que lo hacíamos con toda la seriedad del caso, aunque tuviera algunas deficiencias de formato. Y desde un principio tomamos la responsabilidad de reabilidarnos de que ese título se quedara nuevamente en Cartago. ¿Qué significa, digamos, para vos en lo particular y cuál fue el secreto de este título? Creo que la unión del grupo de jugadores, del cuerpo técnico, de nuestra afición, que bueno, hoy vino en minoría, como lo dije, algunos colegas suyos, pero lo entendemos, entendemos que era un poco difícil para ellos, la lluvia impidió un poco que viniera gente, pero bueno, los que vinieron lo disfrutaron y nosotros éramos conscientes de que teníamos que regalar una alegría a nuestra afición. Y ahí lo importante es que toman fuerza, mucha fortaleza, sobre todo moral, digamos, para la recta final del campeonato. Pues sí, sí, somos conscientes de que nos falta todavía para entrar en las cuadrangulares, en las cuales tenemos tres partidos todavía pendientes, pero esto nos da un plus de confianza, para nuestra gente también, para confiar y hacer este buen cierre de torneo que es lo que queremos.